El Consejo Nacional de Migración acaba de emitir un informe donde aumenta las medidas de seguridad en la frontera con el fin de evitar que nacionales haitianos o inmigrantes entren de forma ilegal al país. En un documento leído por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, informó que en estas medidas el gobierno busca que haya mayor control y sobre todo por la situación de crisis política y social que vive el país vecino. Vamos a escuchar al ministro Jesús Vázquez Martínez. Establecer 38 oficinas en todo el territorio nacional con el propósito de identificar a todos los ciudadanos extranjeros. Tercero, organizar reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante. Cuarto, limitar solo en caso de emergencia el acceso a los hospitales públicos de todo el país a los inmigrantes ilegales. Los objetivos de las medidas adoptadas son las siguientes. Primero, garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a los centros hospitalarios del país. Segundo, asegurar el control de enfermedades para proteger a la población de posibles contagios. Tercero, disminuir la presencia de ciudadanos extranjeros ilegales en nuestro territorio. Cuarto, incrementar la seguridad ciudadana, impidiendo la penetración a nuestro territorio de grupos criminales. Así como estuvimos escuchando, estas medidas buscan garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a los centros. Asegurar también el control de enfermedades para proteger a la población de posibles contagios. Disminuir presencia ciudadana de extranjeros ilegales al país. Son algunas de las medidas que ha adoptado el gobierno que por más de dos horas estuvo reunido el Consejo Nacional de Migración, que también incluyó la presencia del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, así como también el ministro, repito, de Interior y Policía, de que se van a tomar medidas también para garantizar la seguridad ciudadana de República Dominicana. ¡Gracias!